Música Bienvenidos a un nuevo programa de Vivir Sano. Hoy tenemos un tema tan interesante como ¿Cómo nos afectan las emociones en nuestra salud? ¿Nos afectan positivamente, negativamente? ¿Existe una relación entre las emociones que sentimos y problemas que podemos tener de salud? Todo eso lo vamos a ver muy pronto, pero primero la actualidad de la Fundación. Música Como ya os hemos comentado en otros programas, los días 24, 25 y 26 de junio en Madrid, en el Colegio Oficial de Médicos, tenemos el V Congreso Internacional de Medicina Ambiental. Ya sabéis que tenéis información en nuestra web y no solamente eso, sino que también hemos añadido una ponencia del doctor William Rea, que es la persona que más tiempo lleva trabajando a nivel mundial en el campo de la medicina ambiental y que podéis encontrar en nuestra página web, la podéis ver íntegramente, para iros haciendo una idea de lo interesante que van a ser las ponencias de este V Congreso. También quiero hablaros de un nuevo blog que hemos arrancado dentro del área de Defensa para la Salud, un blog de defensadetusalud.wordpress.com, en el que vais a encontrar ya dos posts muy interesantes, uno de ellos es sobre cómo nos afecta el sol y cómo podemos defendernos a través de distintas cremas solares, y cuáles son las más adecuadas y cuáles no. Y luego también otro que hace referencia a una noticia que sin duda habéis oído o habéis leído, que es la relación que la OMS admite entre la telefonía móvil y determinados tipos de cáncer. Lo tenéis expuesto y tenéis las claves de esta información en el blog. También os quiero hablar de nuestro ciclo de conferencias Consejos para vivir sano. Ya lo estamos terminando, sabéis que han sido distintos temas los que hemos tratado, a nivel de nutrición, a nivel de gestión del estrés, problemas del entorno, y lo que queremos deciros es que ya los vamos a tener enseguida cargados en una sección que va a ser de Videoteca sana. Y podéis encontrar estos contenidos dentro del canal de bealia.tv. De un modo muy sencillo, tecleamos bealia.tv, entramos en el canal, y luego en canales vamos a encontrar el canal que corresponde a la Fundación VivoSano, que lo vais a ver ahora mismo en la pantalla. Y dentro del canal de la Fundación VivoSano vais a poder ver no solamente estos ciclos de conferencias, sino realmente todos los contenidos audiovisuales que vayamos generando. Entonces, acordaros, muy sencillo, bealia.tv, canal Fundación VivoSano, y ahí ya directamente podéis ver el que más os interese de todos los contenidos que hemos generado. Recordad también que estamos pendientes de vosotros. Siempre que tengáis una idea, veáis algún tema que os interesa y que no hemos tratado en bastante profundidad, podéis por favor mandarnos un correo, o bien al correo directamente relacionado con este programa, o bien a la Fundación, y a partir de ahí nos plantearemos hacer distintos contenidos. Pues vamos a comenzar ya con el programa de hoy que, como os decía, tiene que ver con emociones y salud. Emociones y salud. ¿Quién no tiene estrés? ¿Quién no tiene algún problema emocional? ¿Quién no tiene algún roce? ¿Quién no tiene algún conflicto personal? ¿Y eso nos afecta? Todo el mundo piensa que nos afecta, pero nos afecta mucho, nos afecta poco. ¿Cómo? ¿De qué manera? Para hablar de todo esto, contamos con Asensi Teisidor. Buenos días, Asensi. Buenos días. Que es experto en el tema, ahora nos contará. Lleva mucho tiempo dedicado a relacionar emociones y salud. Y contamos también con... Con Ignacio Castro. Muy buenas, Iñaki. Hola, muy buenas. Y los tres vamos a intentar aproximaros un nuevo enfoque del que nos va a hablar Asensi. Asensi es investigador, es además autor, tiene tres libros en los cuales relaciona emociones con reacciones orgánicas y en los que se establece una relación entre la psique, el cerebro y el órgano. Es el director del Instituto de Hemobiología. Pues cuéntanos un poco, Asensi, ¿en qué consiste la hemobiología? La hemobiología parte de unos estudios iniciales que es importante remarcar, que postula cinco leyes biológicas, el doctor Hammer, y es a partir de ahí que vemos la necesidad de evolucionar, evolucionar todos estos estudios, ya que existen pequeños errores y novedades que suponen una ampliación de lo que ya se conocía. Entonces, la hemobiología intenta hacer un salto de una marca registrada, que es la nueva medicina germánica, a una ciencia abierta al estudio, una ciencia dinámica, una ciencia en la que se pueda aportar y evolucionar. Perfecto. Es decir, que estáis investigando en un campo que es relativamente nuevo, que es la relación entre emociones, respuestas biológicas... Exactamente. Es un campo relativamente nuevo, estos estudios iniciales empiezan hace 30 años aproximadamente y van de la mano de toda la tecnología que permite hacer la verificación y la comprobación de esta conexión. No estamos hablando de nada que sea nuevo, porque en realidad ya muchas personas intuitivas, sensibles, ya han intuido que había o que hay una relación entre nuestras emociones y nuestras reacciones orgánicas. La tecnología actual nos permite ver cómo se desarrolla esta interconexión. Eso es muy interesante porque ya en medicina tradicional china, hace 4.000, 5.000 años, hablaban de que cerca de un 80% de las patologías se podía deber o podía tener un trasfondo de tipo emocional. Hemos querido salir a la calle y preguntar directamente si crees que las emociones afectan a tu salud y en qué medida lo hacen. Sí, depende de cómo estés tú de ánimo, así está tu cuerpo. De hecho, lo dijeron en televisión ayer o antes de ayer, que había mucha gente con depresión y que le afectaba al estómago, afectaba, vamos, que venían enfermedades con la depresión. Efectivamente, yo creo que sí. Yo creo que sí. Efectivamente, las emociones, tanto si son muy placenteras como si no, afectan a la salud. Yo ahora mismo estoy con una depresión tremenda porque ya me he tenido que sentar, porque es que me canso terriblemente y ahora mismo voy al médico. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, rotundamente sí. Tanto las positivas como las negativas. Sí. Por experiencias propias y de gente que conozco, yo creo que, claro, que afectan. Sí, si te sientes feliz y te sientes a gusto, pues eso también lo notas físicamente. Sí, sí, seguro. Seguro que sí, que afectan. Las emociones afectan. Según esas, para mi gusto, según las emociones, sean por una causa buena o por una causa mala. Si es por una causa buena, hombre, pues te puede traer una felicidad, más o menos, y si es por una causa mala, claro, te puede traer pues una depresión, un desastre. ¿Qué es la depresión? Bueno, pues vemos que hay unanimidad, todo el mundo piensa que las emociones son capaces de afectarnos. Mucha gente ha hablado de los aspectos negativos, en concreto, han hablado de depresión. Tenemos que comentar algo sobre eso, Iñaki. Pues sí, al respecto, hemos visto que, lo que tú comentabas, todo el mundo piensa que existe una clara relación entre las emociones y el estado de salud en el que se encuentra una persona, y concretamente hemos visto que hay gente que parece que tiene bastante interés en la depresión, parece que lo asocia bastante con el tema de la depresión. La depresión, desgraciadamente, es una enfermedad que está muy extendida hoy en día y, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo y se estima que en el 2020 será la principal causa de discapacidad justo por detrás de las enfermedades cardiovasculares. Y, bueno, a nivel de costes económicos, por ejemplo, las bajas que causan estas depresiones, hay estudios que estiman que un 10% del Producto Interior Bruto de los países europeos puede estar destinado al tratamiento y al tratamiento de las enfermedades relacionadas con la depresión y todos los costes que llevan las bajas asociadas. O sea, que estamos hablando de un problema de salud pública, estamos hablando de un problema social, estamos hablando incluso de un problema económico, el 10% del PIB, que es una cantidad muy considerable y más como están las cosas actualmente. Nos hablabas a Sensi de todo este estudio desde una perspectiva científica que se está llevando sobre las emociones y te quiero trasladar la pregunta que hemos hecho en la calle. ¿Crees que las emociones nos afectan a nuestra salud y en qué manera? Me gustaría poner un poquito de orden sobre la pregunta. Las emociones tienen una relación directa sobre nuestro cuerpo, ya lo han dicho en el vídeo, tanto las positivas como las negativas. Nosotros tendemos a hacer esa distinción, considerar que son las emociones las que nos provocan una enfermedad o las que nos hacen enfermar. En realidad, quizá, lo que se ha comprobado que es, dependiendo de cómo se gestionan esas emociones, pueden crear una incidencia u otra. Digamos, existe una adaptación, una conexión psique-cerebro y órgano, indiscutible. La neurología clásica ya habla de la conexión directa, de las diferentes zonas cerebrales con los tejidos o funciones que regulan, pero siempre se ha dejado a un lado la parte emotiva. Simplemente, estos estudios empiezan por entrevistar a personas enfermas y comprobar que siempre en torno, en la mayoría de casos, en torno a la patología o al diagnóstico patológico, había un acontecimiento dramático, intenso, conflictivo y esto llevó a postular una serie de leyes biológicas que definen con qué criterios se producen esas modificaciones. Nosotros, en nuestro estudio diario, en nuestra práctica diaria, no abordamos la patología ni trasladamos el miedo a la enfermedad ahora al miedo a las emociones o a combatir las emociones, sino simplemente somos unos observadores que intentamos ser objetivos y ver con qué criterios sucede esta conexión, psique-cerebro y órganos. Entonces, lo que nos estás diciendo es, primero, que las emociones lógicamente pueden ser positivas o negativas, pero que lo más importante es la gestión que cada individuo haga de esas emociones. Es decir, a lo mejor no tenemos control sobre lo que nos pasa, pero sí tenemos control sobre cómo reaccionamos a lo que nos ocurre. Eso se puede trabajar, se puede aprender, porque muchas veces nos encontramos con gente que vive de una determinada manera y nos dice yo soy así y no hay manera de cambiarlo. ¿Compartes esa opinión? La aceptación, lo que se observa en la aceptación es que reduce la intensidad conflictiva. Es una estrategia para llegar a un punto de equilibrio. No hay una única vía, cada uno tiene un abanico de recursos y tira en una dirección o otra. Normalmente escoge aquella que tiene menos resistencia o que incide menos sobre su sistema de creencias. Nosotros no consideramos y yo personalmente no considero que la salud exista si no existe un estado de salud y el organismo siempre tiende a buscar ese estado de salud. Cuando aparecen situaciones conflictivas intensas, dramáticas o que a la persona le preocupa o le quita el sueño que le pone en una situación estresante, normalmente ya su propia motivación la impulsa a buscar soluciones. Depende de una persona u otra que tenga un abanico de posibilidades, de su flexibilidad para el cambio, para la adaptación, para la superación. Existen muchos factores que yo ahora no podría resumir en esta entrevista. A mí hay muchas cosas que estás diciendo que me interesan. Entonces, me ha gustado, por ejemplo, hablas de una situación dramática. Me gustaría preguntarte, aparte de una situación conflictiva fuerte e intensa que podamos tener en un momento, el hecho de tener situaciones a lo mejor no tan graves pero de un modo crónico como por ejemplo estrés laboral. A lo mejor no es algo que en un momento dado nos pueda llegar a sobrepasar pero todos los días, todos los días un poquito. ¿Eso también puede acabar desarrollando un problema? Eso es lo que nos provocará o es un desgaste dependiendo de cómo se desarrolle esa situación. Si la persona llega al fin de semana desconecta totalmente se relaja e inicia pues eso quizá el sábado y el domingo no quiere salir de casa no puede moverse de la cama pero el lunes está a punto para volver a la guerra. Bueno, no existe un patrón un patrón a seguir ni se puede simplificar. Simplemente creo que es entender cómo sucede esa conexión psique-cerebro y órgano. Cómo ahora existe un mapa de representación un mapa de conocimiento que es el cerebro que nos dice qué emociones están en juego o qué emociones no están en juego y la adaptación que ya se puede predecir en el organismo. Pero insisto de que no tendríamos que pasar o no sé sería un error traspasar el miedo que tenemos a la enfermedad el miedo que tenemos a lo maligno ahora a combatir las emociones las emociones no hay ni positivas ni negativas es cómo se gestionan esas emociones cuánto tiempo dura y con qué intensidad eso es lo que realmente nos provoca un desgaste y una adaptación. Perfecto. Entonces poniendo en positivo el contenido que nos estás dando lo interesante es que hay una causa y efecto a ver si te he entendido entre cómo se gestionan las emociones y nuestro nivel de salud digamos física y podemos incidir voluntariamente en esa gestión de las emociones para mantener un nivel de salud más adecuado es lógico que el conocer las causas te permite conocer las reglas del juego y te permite decir en qué aspectos quieres jugar y en qué aspectos no quieres jugar incluso qué decisiones tomar esta situación que me está provocando un desgaste que me está provocando una modificación orgánica significativa que está más que comprobado de que cuando yo estoy en esa situación en ese entorno estoy teniendo ese síntoma esa molestia o esa dolencia cuando me alejo de esa situación conflictiva veo de esa situación veo que los síntomas disminuyen o desaparecen la persona es responsable para poder tomar la decisión en cómo quiere abordar ese aspecto de su vida o sea que en clínica por ejemplo sí que veis que la persona que tiene un problema de salud relacionado con un tema emocional si corrige o evita ese tema emocional experimenta una mejoría eso es claro hay una conexión directa sí que cerebro y órgano y esto no no se necesita que venga yo aquí a explicarlo la gente sensible ya lo conoce sabemos de que existen esas reacciones automáticas y comprobamos cómo cuando nos alejamos de esas situaciones que son el detonante la causa el origen vemos cómo todo el organismo tiende a normalizarse quizá la investigación sería a comprender y conocer concretamente qué detonante o qué causa cuál es el origen que provoca esa modificación y la persona puede hacer sus comprobaciones hasta llegar de todo el abanico de posibilidades a la causa concreta el origen que le está produciendo y no me quiero limitar simplemente a las emociones también a veces puede haber un detonante que no es exclusivamente emotivo sino puede ser un factor externo que activa después a su vez una emoción conflictiva o una situación conflictiva realmente la concepción que tenemos de la salud en la fundación es global no consideramos que haya una única causa que sea capaz de provocar una patología de hecho no consideramos patología más bien consideramos capacidad de adaptación y cuando esta se ve superada aparecen una serie de síntomas y a la larga pueden acabar desarrollándose una serie de problemas y lo que es muy interesante de lo que dices también es la relación tan clara que estableces entre temas emocionales y entre causa y efecto básicamente tú antes hablabas de la medicina china que ya hace millones de años que hablaba de la conexión psique cerebro y órgano quizá el cerebro lo dejaba a un lado ya que no había las técnicas de estudio y análisis como disponemos actualmente la medicina china yo soy un desconocedor no tengo conocimiento sobre esta disciplina milenaria pero sí que sé que asocian directamente el hígado por ejemplo con la rabia sí y puedo entender con los conocimientos actuales por qué llegaron a ese tipo de conclusión me imagino que observaban síntomas en la zona del hígado en el momento en el que la persona estaba en un contexto de rabia y por asociación veían o afirmaban de que siempre que había esa persona o una persona estaba en un contexto de rabia aparecían unos síntomas en el hígado unos síntomas evidentes perceptibles por la persona pero eso nosotros ahora actualmente no podemos limitarnos a coger un órgano y asociarlo exclusivamente con una emoción dentro de un órgano hay diferentes tipos de tejido y cada tejido tiene una función fisiológica concreta se ha desarrollado para cubrir una finalidad entonces observamos de que normalmente ese tipo de dolor o de molestia que sucede en el hígado no es algo genérico no es el tejido glandular sino es el conducto hepático el que produce dolor entonces podemos ver como existen modificaciones en el hígado que no tienen nada que ver con el conducto hepático que no tiene nada que ver con la rabia y que no produce síntomas en cualquier caso tanto sea el conducto hepático que sí que tiene una emoción similar a la rabia o sea el tejido glandular que va más asociado a la absorción de nutrientes de esa explosión vemos que existe el reflejo la zona de regulación en su zona cerebral correspondiente en el conducto iríamos al ectodermo a la deriva del ectodermo iríamos al córtex cerebral y en el caso del tejido glandular iríamos directamente sobre el tronco cerebral entonces vemos que desde la observación se comprueba que hay unas reglas bien definidas hay unas reglas del juego si queremos llamarlo así de cómo se gestionan todas estas emociones y que las emociones van estrechamente vinculadas con la función fisiológica que desarrolla cada tejido entonces podemos relacionar determinados tejidos con determinadas emociones incluso con determinadas áreas cerebrales correcto esto también hemos querido preguntar en la calle de un modo más sencillo la pregunta es determinadas emociones son capaces de causar determinados problemas hay una relación entre un tipo de emoción y entre un tipo de problema de salud estas son las respuestas pues no lo sé porque yo no soy doctor en todo eso pero no descartaría el que produjera algo en el estómago precisamente que es lo que más afecta siempre alguna cosa de estas de las emociones sí 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 tanto psíquicas como físicas claro que sí pues hombre depende sí depende como también esté tu mente pues la mente muchas veces por eso también se generan las depresiones sin duda sin duda sin duda sí sí puede traer trastornos una enfermedad claro que sí desde una depresión hasta qué sé yo hasta dejarte ahí tirado sí sí que lo creo sí sobre todo enfermedades psicológicas que al final son problemas de salud sí bueno pues vemos que hay opiniones un poco diversas en general parece que sí que se pueden asociar por lo menos determinados trastornos con determinadas patologías al menos eso es lo que nos lo que nos han contado en la calle Asensi me gustaría que nos contases de qué modo y con esta nueva luz que aporta la ciencia actual y los nuevos recursos que tenemos de qué modo se llega a asociar se llegan a crear esos mapas que relacionan las emociones con los órganos pues siempre nace de mentes inquietas que quieren saber el porqué el porqué de las cosas en este caso inició inició que es donde yo inicialmente también me formé en el doctor Hammer que una mente inquieta que observa que existe una conexión no sabe determinar cómo y lo que realiza son unas entrevistas personales paciente por paciente y lo que observa es que para el mismo tipo de patologías de modificaciones observa situaciones conflictivas similares y de ahí se extrae una primera ley que define la conexión sí que cerebro y órgano y con la precisión que hemos hablado después aparece una segunda ley biológica que también surge de una incógnita cuando se observa las zonas cerebrales se comprueba cómo existen dos tipos de señales existe una estimulación cerebral que aparece en los tags cerebrales como anillos concéntricos y cuando desaparecen esos anillos concéntricos en la mayoría de casos aparece un edema cerebral también en el tejido observa que hay esa modificación como en fase de estrés cuando la persona está involucrada en esa situación conflictiva los tejidos están produciendo un cambio que desde fuera se puede interpretar como adaptativo en cambio cuando la persona sale de esa situación conflictiva pueden aparecer síntomas y pueden aparecer modificaciones pero esas modificaciones tienden a llevar al organismo a la normalidad y de aquí se extrae se destila la segunda ley biológica que es el sistema bifásico que todos tenemos totalmente integrados en nuestro organismo el sistema de día y noche tanto desgaste durante el día tanta regeneración por la noche aproximadamente entonces cuando nosotros tenemos una situación conflictiva intensa entramos en un estrés permanente nuestra mente entra en obsesión hacia su problema en un contexto de obsesión que lo único que hace es proyectar a la persona en busca de una solución eso nos provocará un desgaste dependiendo la intensidad y de la duración los mecanismos de reducir o aumentar la intensidad no vamos a entrar pero podemos ver cómo existen estas dos fases la tercera ley de qué surge perdóname que te interrumpa me ha parecido muy interesante estas dos fases existe una evidencia científica que son unas pruebas de imagen hablamos de tags de tags cerebrales en los que aparecían aparecía algún tipo de señal las comprobaciones se pueden hacer también a los tres niveles podemos observar a nivel de tejido de función cómo existe una evolución en fase de estrés cuando la persona está sintiendo esa situación conflictiva de fuerte intensidad y podemos observar unos cambios en la fase de regeneración una fase de normalización cuando el organismo tiende a buscar la normalidad también podemos observarlo a nivel emotivo vemos esos cambios como la persona anímicamente está en una fase obsesiva hacia su problema o como la persona está totalmente aliviada hacia su problema ya no piensa cree que es algo del pasado se siente tranquila relajada y también lo podemos ver a nivel cerebral vemos a nivel cerebral como la zona que regula ese tejido y que va estrechamente vinculado con esa emoción en fase de estimulación en fase de estrés en fase de definiríamos como conflicto activo esa zona cerebral se mantiene unos anillos concéntricos reproducibles a nivel de tomografía axial compoterizada aunque cabe insistir y destacar de que actualmente esos anillos concéntricos es mucho más difícil observarlos ya que durante un largo periodo de tiempo se han considerado errores de la lente de la maquinaria entonces se han utilizado y se utilizan filtros informáticos para reducir esa nitidez y reducir esas marcas y esas señales pero aún a días de hoy es posible observar estas evidencias que es simplemente el tiempo y la resistencia de nuestro sistema de creencias está evitando lo inevitable muy interesante una cuestión que no me ha quedado clara para que llegue a aparecer una patología a nivel orgánico es necesario que exista solamente un trauma o es necesario que exista un trauma sostenido que dé lugar a un estrés a lo largo del tiempo o sea quiero decir el hecho de que tú tengas un accidente por ejemplo y estés en ese momento traumático o es necesario que mantengas un nivel de estrés mantenido durante un tiempo esta pregunta incide directamente sobre aclaraciones que he hecho con la sexta séptima y octava ley biológica que es un estudio aportado por mí de mi investigación y que perfecciona y rectifica aspectos que no quedan del todo claro con las cinco leyes postuladas por Hammer un accidente de coche es un conflicto biológico es verdad que no hay el componente emotivo al menos en el impacto pero sí que unas modificaciones vemos un periodo de tiempo corto donde se producen las alteraciones y un periodo largo de recuperación o más largo que el conflicto biológico cambio vemos otro patrón que es conflictos biológicos con un detonante emotivo que se mantienen en el tiempo con fuerte intensidad y provocan directamente modificación todas las emociones provocan una modificación en nuestro organismo en la presión arterial en la temperatura en los niveles hormonales pero en muchas ocasiones no producen lo que entendemos como patología que es cuando esos tejidos o funciones se salen de la norma establecida para que se salgan de la norma establecida normalmente tiene que haber un conflicto biológico de más intensidad que el que podemos valorar así a simple vista muy interesante he apuntado una frase que has dicho que todas las emociones provocan cambios en nuestro cuerpo además cambios que son medibles parámetros como la tensión etc esos cambios entiendo que no tienen por qué ser negativos exclusivamente también podría entender hacia la regulación si son emociones que nos hagan sentir bien o sea podría tratarse se me ocurre un ejemplo imagínate una persona que tiene una hipertensión mantenida durante largo tiempo puede ser que corrigiendo la respuesta emocional desviándose hacia emociones que le hagan sentir mejor esa tensión se tendría a regular seguramente lo que pasa es que mi mente inquieta me llevaría a pensar por qué esa persona tiene esa hipertensión y quizá si hacemos un buen estudio llegaremos a la causa con un poquito de dedicación y de trabajo podremos asegurarnos de que realmente es esa causa lo que está provocando esa hipertensión y luego podremos ver de qué forma se puede corregir existen también yo he visto algunos estudios acerca de la recuperación el proceso de recuperación en personas que tienen una enfermedad que tienen un estado de ánimo mejor o peor parece que siempre de hecho creo que los estudios llegaban a concluir que las personas que tenían un mejor estado de ánimo se recuperaban mejor que las que tenían un peor estado de ánimo si esos son estudios que están disponibles y se entiende que una buena actitud quizá te permite afrontar las dificultades con una mayor oportunidad de éxito pero es algo que yo no quiero abordar ya que sería un ámbito mucho más superficial del que estoy planteando que es algo muy concreto muy delimitado en estos estudios todavía existen lagunas por eso sigo investigando y por eso he postulado estas tres últimas leyes y permite comprender la causa el origen el motivo el porqué el transcurso y a partir de ese momento intentar reinvertirlo porque entiendo que todo el mundo lo que pretende es mantenerse en ese estado de salud correcto pues eso nos lleva también a la siguiente pregunta que hemos planteado en la calle que es si todos estamos de acuerdo en que las emociones tienen un efecto sobre nuestra salud ¿qué podemos hacer para que esas emociones no solo no nos afecten negativamente sino que incluso nos ayuden a estar mejor? estas son las respuestas que hemos obtenido no lo sé no tengo ni idea ni la más ligera idea sobre eso eso me figuro que serán los doctores los que sabrán de qué forma atajar estas cosas porque yo si lo supiera lo actuaría lo mismo que me pasa ahora con esto estoy al médico a ver si consigo que me den con esto de por qué me canso tanto y ya veremos de momento está uno desesperanzado la verdad jolín es que eso es muy difícil muy difícil de decir es que es muy fácil decirlo pero luego hacerlo cada persona es un mundo diferente pues no darle tanta importancia a las cosas porque la vida total son dos días y vivir lo más feliz que se pueda a ver porque hay cosas que no tienen importancia y parece que son un mundo y luego hay cosas que son un mundo y no le damos importancia es que depende el ser humano es así de de absurdo bueno yo creo que hay que aprender a gestionarlas y si tú solo no puedes pues buscar ayuda pero sí que es muy importante igual que cuando nos duele un oído o la cabeza enseguida buscamos un fármaco o vamos al médico pues cuando te sientes triste o desanimado o decaído creo que también tienes que hacer algo por resolver eso que es un problema hombre pues yo me creo que una de las cosas más importantes es tener la mente ocupada en una serie de cosas yo lo he vivido desgraciadamente porque mi señora falleció hace seis años entonces pasé un primer año fatal pero luego el segundo año me he dedicado a una serie de cosas que no he parado hacer cursos de informática de idiomas grafología en fin he tenido la mente ocupada y la cosa ha cambiado por completo bueno pues una cosa es saber que las emociones nos afectan pero otra cosa es ser capaz de actuar o tener un conocimiento más exacto o mantener como decían a pesar de lo difícil que es reaccionar de un modo o de otro nuestra actitud frente a lo que nos ocurre hay una frase que has dicho Asensi que me ha gustado mucho y que me gustaría que nos explicases más realmente hay dos cosas pero vamos a empezar sistema de creencias ¿qué significa sistema de creencias y qué influencia tiene en la vida de cualquier persona? pues más de lo de lo que podemos pensar incluso hay un sistema de creencias individual también lo hay más colectivo social aceptado respecto a los estados de salud sí que hay también un sistema de creencias y sólo tenemos que ver la historia revisar la historia de la medicina que de entrada intenta combatir el mal es una influencia prácticamente religiosa observamos que los valores o síntomas se salen de la norma intentamos corregirlo incluso en la mayoría de casos desconociendo o omitiendo las posibles causas y en base al sistema de creencias así se ha actuado cuando se creía que la enfermedad residía en la sangre se realizaban sangrías y se realizaron durante 200 años y muchas personas se curaban y otras personas no se curaban hasta que después se vio que no había una relación directa entre ese tratamiento y la curación se desarrollaron los microscopios electrónicos se vieron alteraciones o modificaciones en los procesos patológicos y esas modificaciones se consideraron que eran las causas o el origen y así sucesivamente por desgracia tengo que decir que esa influencia este sistema de creencias que hace referencia a la medicina convencional es muy parecido al que utiliza la mayoría de terapias alternativas que intentan combatir la enfermedad combatir el gran mal sin saber muy bien el porqué el origen o el transcurso esa enfermedad así que puedo concluir de que el sistema de creencias influye muchísimo he observado afirmaciones que se basan solo en pequeños parámetros científicos pues por ejemplo he visto personas que para combatir un tumor maligno supuestamente maligno los he visto en un estado de deshidratación después de 30 días solo comiendo arroz sin hidratarse solo arroz seco entonces preguntas a la persona por qué hace eso y ves vas directamente a incidir sobre su sistema de creencias sí porque yo creo en la macrobiótica y la macrobiótica te dice que si te deshidratas deshidratarás el tumor estás deshidratando el tumor pero también estás deshidratando todo tu organismo o la gente o las disciplinas que dicen no, dejamos de aportar glucosa a la sangre dejamos de ingerir todo lo que sean azúcares porque la multiplicación celular los tumores necesitan glucosa para la multiplicación celular eso es una evidencia científica pero de ahí sale pasa traspasa un sistema de creencias yo tengo que combatir la enfermedad automáticamente eliminamos la glucosa en sangre y así le quitaremos la gasolina al tumor eso es coger fragmentos científicos para utilizarlo con la máxima ignorancia o sea los sistemas de creencias entonces entiendo el ejemplo que nos pones a nivel de medicina también supongo que este sistema de creencias estamos hablando a nivel individual lo que podamos pensar cada uno de nosotros en cierto modo limita nuestra experiencia y también puede mejorarla no es que un sistema de creencias que se aleje de lo que realmente sucede no tenga efectividad en estos estudios no estamos buscando al menos el trabajo que yo realizo no estamos buscando la efectividad terapéutica sino estamos buscando la conexión precisa y que cada vez sea más precisa de estos tres niveles y comprender insisto con precisión cuál es la causa y el origen sé que Hammer en sus estudios aporta y también vende curación diciendo que el 98% de casos se curan conociendo estas leyes biológicas yo lo que veo es la precisión de estas leyes biológicas la falta de precisión es porque existen lagunas que hay que descubrir y no pretendo vender efectividad ni curación ni salvaciones porque si no estaría actuando más o menos como se ha hecho durante todo este transcurso y estamos en un punto de inflexión que tarde o temprano sucederá cuando las personas dejen de creer en falsos mitos y crean en lo que realmente sucede ya porque a una persona a una mujer se le queda un poquito de esperma no se va a quedar embarazada no va a hacer el espermatozoide un viaje al óvulo y lo va a fecundar hay una serie en la naturaleza en la biología en una serie de limitaciones y de posibilidades y hay que conocerlas para poder actuar acorde a ellas y podemos influir no sé qué piensas Iñaki de lo que estamos hablando a mí me ha gustado mucho que crean en lo que sucede a lo mejor por encima de otros paradigmas que pueden llevar un tiempo a mí me parece muy interesante lo que nos están contando y bueno la verdad es que todo esto del sistema de creencias me ha sonado un poquito al tema de eso realmente de las creencias que puedan tener cómo te pueden influenciar y cómo puede entrar por ejemplo el efecto placebo en muchos casos que te creas una cosa y simplemente por el hecho de creértela parece que te estás autosugestionando para que luego puedas llegar a curarte aunque bueno realmente en los casos estos de efecto placebo están muy controlados y muy limitados o sea que por ejemplo el efecto placebo sería en cierto modo una respuesta biológica a determinadas creencias el organismo tiende tiende en condiciones normales si tiene el medio adecuado tiende a encontrar la normalidad y eso lo hace de manera innata sí lo podría demostrar exponiendo diferentes puntos que creo que no es el momento ni el lugar por la brevedad de la entrevista pero no no podemos no podemos no podemos afirmar cosas sobre los placebos ya que existen tantos estudios que hablan sobre ello que yo seguramente me quedaría limitado en la información que puedo ofrecer a ese respecto lo que está claro es que el organismo tiende a encontrar la normalidad nosotros sabemos de que existen unas influencias externas las más conocidas o las más utilizadas es la farmacológica y sabemos que eso genera un cambio bioquímico en nuestro organismo en muchas ocasiones podemos reducir los síntomas pero el organismo siempre tiende a buscar ese estado de equilibrio cuando sale de la causa o del origen es decir que un poco ese estado de equilibrio sería lo que comúnmente se conoce como salud la ausencia de síntomas y el cuerpo siempre eso sí que es un concepto que nosotros también utilizamos y me parece muy interesante que nosotros tendemos a regularnos lo único que tenemos que adaptarnos a distintas situaciones si nuestra capacidad de adaptación no es suficiente desarrollamos un problema pero si tenemos una buena capacidad de adaptación somos capaces de sobrevivir y de aguantar un montón de estímulos del tipo que sean físico, emocional, etc. ¿Cuántas personas han vivido en su vida y sobre todo las personas mayores 80 o 90 años y te empiezan a explicar acontecimientos de su vida dramáticos han pasado por guerras han pasado y no ha sucedido ningún tipo de patología evidente entonces no habría que mi mensaje es que no se tenga ahora miedo a las enfermedades que no traslademos el miedo a la patología a la enfermedad a la muerte ahora a las emociones las emociones una persona sigue acorde y en sintonía con su organismo sabe buscar la mejor estrategia para salir de aquello que le preocupa que le incomoda que le pone le mantiene en tensión y en desgaste el organismo no es no es ignorante nuestras creencias pueden alejarse de esa sabiduría digamos ya biológica ese código biológico es verdad que nuestra capacidad racional o interpretativa es un recurso más de nuestro organismo y quizá lo que deberíamos conseguir con estos estudios es que esa capacidad de racionalizar y entender y comprender lo que nos envuelve se ajuste a lo que realmente sucede si llegamos a ese punto de unión quizá se puedan reducir muchas cosas ¿y cómo podríamos llegar a ese punto? ¿cómo podemos aproximar nuestro sistema de creencias a la realidad? ¿cómo podemos constatar una realidad y cómo podemos abandonar otro sistema de creencias y adaptarnos a eso? yo como tú o como las personas que nos estén escuchando tiene su sistema de creencias y heredada por nuestros padres aprendida en el colegio aprendida de la sociedad pero luego podemos hacer un ejercicio de ser observadores observar la naturaleza cómo funciona cómo actúa en biología se entiende fácilmente cómo los sistemas se autorregulan y cómo funcionan en cambio cuando analizamos cualquier texto de medicina parece que estamos hablando en unos términos encrípticos totalmente que no tienen ningún tipo de lógica o reflejo con lo que realmente sucede entonces ahí existe una gran distancia entre lo que nosotros creemos que sucede y lo que realmente está sucediendo lo que propongo siempre es una observación un propio aprendizaje que yo en mi caso he tenido que hacer para alejarme de ese sistema de creencias que no se ajusta a lo que realmente sucede y supongo que todo el mundo tiene que hacer progresivamente ese ejercicio hasta que la creencia generalizada en la sociedad sea la que realmente se ajusta a lo que sucede pues no sé si quieres comentar alguna cosa yo tengo dos preguntas todavía para hacerte nada lo único me gustaría bueno hemos visto que el organismo tiende al equilibrio y cada uno tiene que buscar más o menos la forma de llegar a su equilibrio pero me gustaría si nos puedes decir algunas pautas generales que podamos dar a toda la gente para el manejo de algunas emociones conflictivas que puedan llevar a estados de enfermedad bien yo pondré algunos ejemplos sabemos de que existen factores que aumentan la intensidad conflictiva y aumentan el desgaste y hay factores que disminuyen la intensidad conflictiva y el desgaste podemos poner algunos ejemplos compartir la expresión y no me refiero solo a la expresión verbal ya que se puede hablar mucho y no decir nada también se puede expresar pintando escribiendo o danzando la expresión reduce la intensidad si hay algo que te preocupa el hecho de explicarlo expresarlo reduce la intensidad conflictiva siempre se dice que pena compartida pena dividida eso sería sería un un recurso para reducir la intensidad otro otro recurso es saber la causa analizar que aquello que me sucede no viene de algo extraño algo maligno algo que me está atacando sino que tiene una causa y un origen y si yo delimito con precisión ese origen es mi responsabilidad tomar una acción al respecto ese sería otro recurso el trabajo o el ejercicio intelectual de comprender lo que está sucediendo existen otros y tú tienes que abordar una situación conflictiva puedes cooperar y eso lo hemos realizado nosotros somos organismos que cooperamos con los de nuestra misma especie para conseguir nuestras finalidades como organismo individual esa cooperación nos permite nos da mucho más beneficio que perjudicio entonces existen toda una serie de habilidades que en realidad no la persona no necesita que yo venga a este plató a explicarlo ya sabe ya tiene de esas herramientas lo único quizá podríamos ponerle un poquito de orden y el terapeuta o el profesional o el médico que conoce estas leyes biológicas lo que pueda hacer es intentar investigar comprender el origen el detonante de esa modificación y a partir de ahí si la persona no ha encontrado el recurso apoyar para que suceda o suceda ese cambio y ese medio necesario para que la persona encuentre la normalidad pues lo que te iba a preguntar más o menos era eso por un lado es decir qué es lo que puede hacer una persona que esté interesada por cuidarse que es lo que tú has dicho me parece muy interesante que es algo innato es algo innato y que a lo mejor nosotros somos los que ponemos las trabas desde nuestra perspectiva también me ha gustado mucho el tema de la comunicación que se ha perdido y que es algo fundamental intentar encontrar la causa y no no únicamente quedarse en el síntoma en el efecto que a lo mejor es algo que es una crítica que se puede extender a otras áreas por ejemplo de la atención sanitaria y luego también la posibilidad de cooperar que vuelve a ser para mí una ampliación de esa comunicación y que va a acordes con vuestra fundación por lo que me comentabas en la pausa existe una cooperación en vuestra misma fundación que creo que sigue una finalidad sigue una motivación una frase una frase que tenemos es que si uno gana ganamos todos y es que en el fondo es eso vivimos todos en comunidad y en el momento que alguien se beneficia todos ganamos te quería preguntar ya por mi parte para finalizar si tú tienes alguna pregunta más Iñaki por mi parte nada más me ha gustado mucho lo que nos ha contado Asensi sobre todo esto último que nos ha contado de que tenemos las herramientas y que seguramente lo que necesitamos es poner un poquito de orden esas herramientas para poder llegar a aplicarlo pues lo que yo te quería decir es teniendo en cuenta el trabajo del que partimos el trabajo de Hammer con las cinco leyes biológicas y luego todo el trabajo que tú has desarrollado profundizando a partir de ahí ¿qué podría aportar esto en un entorno profesional? alguien que se dedique al tema de la salud ¿en qué manera puede ampliar su enfoque y en qué manera puede mejorar la habilidad con la que puede tratar a un paciente? Si tú quieres Es una pregunta un poquito larga y compleja No, no, te la voy a resumir te la voy a resumir es fácil es fácil de responder si tú quieres ir de un punto A a un punto B si quieres ir desde Madrid a Galicia necesitas un mapa de representación ¿y qué mapa de representación vas a buscar? Pues aquel que se ajuste a la realidad Entonces entiendo que esto es el mapa de representación actual que se ajusta a la realidad con mayor precisión No he conocido a días de hoy ninguno Es cierto que los primeros estudios que aportó Hammer sus cinco primeras leyes biológicas inicialmente deslumbraron a la mayoría y deslumbraron tanto que no pudieron ver que habían pequeños errores y lagunas que no quedaban del todo claras Hay que continuar creando ese mapa de representación que en realidad nos beneficia absolutamente a todos y permite al terapeuta al médico a la persona a pie a la persona interesada en los aspectos de salud conocer ese mapa de representación y le permite le da la opción de ir de ese punto A a ese punto B sea cual sea Fantástico ¿Alguien que quiera saber más sobre estos mapas lo podemos encontrar a lo mejor en vuestra página web? En la página web está disponible material tanto escrito como audiovisual existen presentaciones existen entrevistas a personas que han padecido alguna patología y existe también la posibilidad de los libros quien quiera profundizar aún más existen cursos de formación entraríamos en la parte más comercial que no es la que nos ocupa ahora mismo pero en la página en la página web pueden encontrar mucha más información Vale en la web para aquellos que no es www.yurescence.net Muy bien de todas formas en nuestra web la pondremos también el link para todos aquellos que quieran profundizar y bueno muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros Asenshi Muy breve Gracias por darnos yo creo por abrirnos un poco la percepción ver nuevas posibilidades de entender la vida y nada pues muchas gracias Iñaki por estar con nosotros A vosotros Creo que hemos disfrutado de una charla muy interesante y desde luego yo me quedo con una idea que es la de compartir compartir a nivel de comunicación y colaborar con los que nos rodean algo que a lo mejor hemos olvidado y que es un objetivo que nos podríamos nos podríamos poner recuperar esa comunicación para lo bueno y para lo malo compartir los problemas como siempre se ha hecho y recuperar la sensación de vivir en comunidad bueno pues muchas gracias hasta el próximo programa de Vivir Sano cuidaros mucho de Vivir Sano de Vivir Sano